El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta El libro de Romanos capítulo 4 a la altura del verso 17 en adelante así rapidito Aleluya, todo el que lo tenga puede gritarme un amén fuerte Siento una noción poderosa Algo va a pasar en esta tarde, ¿cuándo lo creen? Leemos la poderosa palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como está escrito Te he puesto por Padre de mucha gente Delante de Dios a quien creyó El cual da vida a los muertos Y llama a las cosas que no son Como si fuese Padre, te damos gracias por tus palabras Son poderosas, son eternas Padre, levanta su mano un segundito Padre, tus palabras son sobrenaturales Son lámparas en nuestros pies Lumberas en nuestros caminos, Señora Padre, nos te pido que las bendigas Porque están bendecidas desde antes de la fundación del mundo Pero sí te pedimos una palabra de revelación Denle un aplauso fuerte al Señor Amén Quiero ministrar unos cuantos minutos sobre el tema Dios sabe quien yo soy Pero Él dice lo contrario Saluda al hermano que está a tu lado Salúdalo así rapidito Y dígale Dios sabe quien yo soy Pero Él dice lo contrario Repítaselo de nuevo Dios sabe quien yo soy Pero Él dice lo contrario Amén Denle otro aplauso al Señor Rapidito ahí Bendigo la vida de los amigos Amén Vamos a ministrar unos cuantos minutos Sobre este tema Dios sabe quien yo soy Pero Él dice lo contrario Amén Desde los tiempos bíblicos Dios marcó gente sobrenaturales Gente de renombre Dios marcó hombres sobrenaturales Y lo levantó de tiempo en tiempo Gloria al Señor Libro de jueces Capítulo 13 Hay una historia Que me llama mucho la atención La Biblia enseña que había un hombre De los campos de Noa Aluja Dice la Biblia Que este hombre se llamaba Y era el Señor Mano Aluja El hombre tenía su esposa Al hombre lo conocían Pero a la mujer no la conocían por nombre Esto me llama mucho la atención Porque dice la Biblia Que la mujer era estéril Y que el ángel de Jehová Ella estando en el campo Se le aparece a esta mujer Y cuando se le aparece a la mujer Hay algo que me impresiona Que el ángel le dice El ángel le dice Tú eres estéril mujer Es decir La reconoció Con el problema Con la realidad Que le estaba bloqueando Con la guerra Que ella tenía Dios Desde un principio Reconoció su problema Su batalla Su proceso Su guerra Y el ángel le identifica Como lo que ella es Aluja El ángel le dice Tú eres estéril Pero hay una palabra Que el ángel le desata El ángel le dice Mujer Tú eres estéril Pero vas a ser visitada La gloria te va a visitar Gloria a Dios Tu esterilidad Va a desaparecer Hay gente aquí Que Dios conoce Su realidad Dios conoce Su proceso Conoce Su desierto Aluja Pero son gente Que tiene marca Poderosa de Dios Son gente Que Dios lo marcó Que aunque el diablo Ha intentado todo Para detenerlo Dios conoce Lo que él tiene con él Y no hay diablo Que te detenga Alguien tiene que levantar la mano Alguien tiene Que levantar la mano ¿Cuántos están aquí? Ay, Sara Maquema Dios conoce Tu realidad Gloria a Dios Dios La llamó Por su nombre La llamó Por su problema Le dijo Tú eres estéril Tú tienes un problema Tú no puedes tener el hijo Gloria a Dios A la mujer No la conocían por nombre Pero el mundo Los espíritus Le diera puesto nombre Y yo vine a hablar con mujeres Que aunque no la conozcan Gloria a Dios Es que el mundo secular Es que el mundo Los espíritus Son conocidas Dios le puso nombre A quien tiene que levantar la mano El ángel Se te va a aparecer Y todo Lo que por tiempo Ya ha bloqueado Va a tener que soltarte Porque lo que Dios Tiene contigo No hay diablo Que lo detenga Vamos levanta la mano Y adora Lo que el Padre Tiene contigo No hay diablo Que lo detenga Dios sabe Quien tú eres Dios conoce Tu realidad Por lo tanto Como él te conoce Él te puso nombre Y nada De lo que ha intentado bloquearte Te va a poder bloquear Profetas Si Dios dice Que vas a cruzar las naciones Prepárate Alguien tiene que levantar la mano A la vaca Para la vacima Yo vine a hablar con guerrero Vamos Bate tu mano A la vaca Anda Ufra vacima Bate la mano A la vaca Siento que me estoy transformando Recata la vacima Vamos guerrera Suanda la vacima Vamos Sácale espada ahora A la vaca Llama Que el ángel se te va a aparecer Con la palabra profética Aunque el diablo Haya dicho Lo contrario A lo que Dios A la vacima Dijo de ti Maison No lo vacuma O a la vacima Yo no sé Yo no vine a hablar con gente profeta Que no tengan proceso Yo vine a hablar con gente de proceso Con gente que el diablo Ha intentado Detenerlo Con gente de llamado Gente de ministerio Gente que Dios le puso nombre Gente que Dios le puso marca Gente que aunque el mundo lo califique Ojo Alguien tiene que levantar la mano Que aunque el que está a tu lado Te descalifique Que Dios Te calificó Para el reino Y para sacudir la masona Alguien tiene que levantar la mano A la vaca Calaba Crima Arraba Sanda Yo siento una gloria poderosa Siento los ángeles Que están empezando a mover eso Arraba Arraba Crima Lava Coyga más Hay enfermedades que hoy desaparecen de los cuerpos Son del M-M-M-M-L-A Arraba Crima Siento altares que están tumbados Arraba Crima Hay gente que no entiende el nivel De la guerra que están peleando Pero fue porque Dios te puso nombre Y porque Dios te puso marca Y porque Dios está diciendo todo lo contrario A lo que el diablo dijo Alguien tiene que levantar la mano Arraba 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 Y hay momentos que queremos negar el proceso Queremos negar la guerra Pero Dios lo reconoce Y él dice lo contrario Ay, 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 ay Tú eres estéril Pero viene una criatura en camino Ay, 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 ay Ella nunca se imaginó Que en medio de su esterilinaca Sansón iba a visitar Arraba Crima No, yo te voy a dar con más Que en medio de su esterilinaca La gloria Se le va a meter por gente Levanta la mano Onde está la gente de guerra Aquí en nuestro video Predicarle a los mendoceros Arraba 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 Suena Arraba Arraba Siento que me estoy conformando Bate la mano Repre Somile Menue Bate la mano Nada va a impedir Lo que el padre dijo de ti Me fueron como cinco aquí Me fueron la gente Deme ánimo Para predicarle Para soltarle la cara Es que nadie va a impedir Lo que el padre dijo de ti Esta mujer nunca se imaginó Samuel Que el ángel se le iba a parecer Por eso Ella va donde Manoa Y le cuenta Que el ángel se le apareció Y el ángel Y Manoa le dice Como eres este hombre Gloria a Dios Porque yo quiero también Que se me aparezca a mí Hay visiones de Dios Que te han visitado Aunque tú no tienes nombre Que hay gente Que están proclamando Ese milagro Y todavía tú no lo sabes Levanta la baliadora Hay gente Que quieren ese milagro Arraba Sanda Hay milagro Que tú recibiste Que hay gente Que lo están proclamando Que lo están proclamando Dice que Manoa Fue corriendo Y empezó a orar Y le dijo a Dios Que vuelva de nuevo O para alguien Dile yo quiero que vuelva Y se repita De nuevo A Manoa fue Y se puso de rodillas Hay visiones Que van a volver Y se van a repetir En medio de tu proceso En medio de tu guerra En medio de tus dificultades Gloria a Dios Dime de qué tamaño Es tu desierto Y te voy a decir De qué tamaño Es la bendición Que se aproxima Dime de qué tamaño Es el obstáculo Y te voy a decir De qué tamaño Es la bendición Que te va a visitar Alguien tiene que agarrar La palabra Alguien tiene que agarrar La palabra Dime de qué tamaño Venga la guerra Samba Malamaluá Vamos, bate la mano Yo siento sacudirme En esta tarde Suerte Suba Suba Mira, mira, mira Abrabaquemos Vamos a caer Para la guerrera Samba Malamaluá Samba Catanate Malamu Ay, Samaya Quizás por tiempo Ella quería negar Su realidad De que ella era estéril De que en ella Había una batalla De que en ella Había algo Que por tiempo Le estaba bloqueando Para la próxima dimensión Para lo próximo Que le iba a visitar Gloria a Dios Pero Manoá Entendió Y Manoá Se fue a la presencia Y dijo Yo quiero que el ángel Se me aparezca de nuevo Y cuando Manoá Subió Dice la Biblia Gloria a Dios Que Manoá Estando en el campo De nuevo Se le apareció el ángel A la esposa de Manoá Y ella fue corriendo Porque hay visiones Que tú vas a tener Que compartirlas Aunque el diablo No quiera Aunque el mundo Los espíritus No quiera Vas a tener que Compartir visiones Que te van a visitar Ella fue corriendo A compartir la visión Y le digo Corre Que el hombre está allí Pero mientras yo estudiaba esto Yo me di cuenta Que esta mujer Estaba navegando En una dimensión Que ni el mismo Manoá Estaba navegando Bajo esta dimensión profeta Porque cuando ellos suben Empiezan a hablar con el ángel Luego que termina El ángel le repite La misma palabra No va a poder tomar De la víctima Al lucha No va a poder beber vino Ni nada que proceda De la víctima Cuando el ángel Le da la palabra Inmediatamente Manoá Se estuvo Y le dice a su mujer Vamos a morir Que falle a alguien Dile no hay tiempo De que te muera Vamos dile a alguien No hay tiempo De que te duera Dile a alguien Manoá dijo Vamos a morir Pero la esposa de Manoá Estaba en una dimensión Tan terrible Que ella le dijo Pero ven acá muchachos Si hubiéramos ido a morir Dios no nos hubiera dado Esta revelación El Padre No nos hubiera dado Esta visión Por lo tanto No es tiempo de morir Es tiempo de empujar Lo que Dios puso por dentro Porque Dios llama a las cosas Que no son Como si fuera En medio de su vacalla Le estaba llamando De que ella Iba a caminar en dimensiones Y que un Sansón Estaba dentro de Alguien tiene que levantar la mano Alguien tiene que adorar Al eterno Y alguien prepárate Que Dios te va a empujar Es que Dios llama a las cosas Que no son como si fuese Tú eres experto En medio del proceso Decirte que te va a bendecir Alguien está aquí Todavía En medio De que cuando tú vas Para la iglesia Y la chancleta Se te parte Y tú tienes que pegarle Como 30 coquillas Dios te dice Te voy a dar Media docena de chancletas Para que tú le hagas Todas las que están a tu lado Y tú dices Pues y qué bien Que me está hablando Y Dios te dice Tú eres evangelista Te voy a bendecir Pero tú andas Con un megáfono Y los zapatos rotos Que cuando tú pinces un charco El agua se te mete por dentro Y en medio de ese proceso Tú tienes que creerle a Dios Tienes que seguir creyendo Porque Dios llama a las cosas Que no son Como si fuese Alguien tiene que levantar la mano Alguien tiene que adorar Al padre aquí Por favor Tú sabes los momentos Profetas Que a mí me decían Tú dices Que eres evangelista Adora Alguien tiene que levantar la mano Porque había momentos Que yo andaba en la calle Con una batería de camino Y un megáfono Predicando Y cuando pisaba los charcos El agua se me entraba Por dentro de los zapatos Y cuando llegaba a la casa Los trates estaban en huelga Pero tengo una madre Que siempre está con esta 24-7 con el Eterno Y cuando me veía En la batalla Me decía Yo creo a lo que Dios dijo Tú eres evangelista La nación no es de porra Alguien tiene que levantar la mano Alabaquima Las naciones Esperan por ti Tío, pero es que yo no califico Mira Sin proceso no hay victoria Me fueron la gente aquí Sin el café no hay bendición Yo recuerdo un día Que fui donde mi madre Y se sacudió Y me dijo Yo veo Por el espíritu Que hay un pastor Que te va a pagar el pasaje Y el avión te está esperando Me sacudí Me fui contento Pero todavía sentía la batalla El proceso La guerra Me tragué en la casa Empecé a orar De repente Una videollamada Profeta Yo siento pagarte el pasaje Adóralo Alábalo Que al Dios que tú le sirves No es de queso No hay que tener que levantar la mano Agarrabajando Al Dios que tú le sirves No es un Dios de queso Es un Dios real Yo vine a hablar de la gente Que están en proceso En desierto A gente que están esperando Que Dios se le aparezca Y Dios se te va a aparecer Yo siento voz profética Yo siento voz profética Dios se te va a aparecer Yo vine a desatar Una palabra profética Sobre algo La mujer de Manoa Nunca estaba esperando Que el ángel se le iba a aparecer En los momentos Que tú menos esperas Ahí es que Dios se te va a aparecer Mire, le voy a decir algo El Dios que tú le sirves Es tan Dios Que él es experto Apareciéndose Cuando tú estás en más de cientos En más batallas En meca-se Cuando todo el mundo Te abandonó Cuando todo el mundo Te dejó Y cuando ni sonda Te deja que abra Cuando ni tú mismo Cree en ti Ahí él se te va a aparecer Te dice Mírame aquí Te dice Mírame aquí Porque hay gente Que Dios se le va a aparecer Como el Evangelio De Lucas capítulo 5 La vida dice Que Pedro El profeta Venía a la noche Toda la noche Pescando Y que no hubieran pescado nada Una guerra terrible Estaban remendando Todas las redes Estaban en guerra Estaban en proceso Toda la guerra Toda la batalla En esa misma noche Esa gente No hubieran pescado nada Y de repente Se aparece Jesús Muy campante Se sube En la barca Y empieza a pregonar Y empieza a pregonar A una multitud Que le está mirando Y Jesús Empieza a predicar Y cuando Jesús Termina de predicar Le dice Pedro Ponga mal adentro Pedro lo mira Y le dice Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Es decir Pedro Entendía su realidad Hay momentos Que tú tienes que entender La realidad Que tú estás atravesando Pedro entendió Su realidad Pedro dijo Toda la noche Hemos pescado Y no hemos encontrado nada Jesús le dijo Ponga un poquito Más adentro Empuja a alguien Y dile Ponga chiqui Más para adentro Vamos Sacude a alguien Por favor Dile a alguien Ponga un poquito Más para adentro Jesús le dijo Ponga un poquito Más para adentro Y dice la Biblia Que cuando Pedro Empezó a bogar mal adentro De repente Jesús le dijo Tira la red En mi nombre Porque Dios llama Las cosas que no son ¿Cómo? Sin fuera ¿Cómo? Sin fuera Le pico Ponga un poquito Más para adentro Y cuando tiró la red Dice la Biblia Que la cantidad de peces Era tan fuerte Haga así conmigo Vamos Empieza así conmigo Vamos Mueva Ah Que hay gente Como que tiene Los huesos pegados Con un bosquillo Ah ¿Dónde está la gente Me deja aquí Yo vine a platicarle A gente de ministerio A gente del llamado A gente que tiene marcas Haga así conmigo Ah ¿Dónde están en altas marcas? Están pescando Dice la Biblia Que la peca Fue tan fuerte Ahora es así conmigo Como que ustedes Como que ustedes están hundiendo Empezaron a hundirse En medio de la barca Haga así conmigo Hablando las palabras rapidito Es por los próximos Que Dios trae para tu vela Haga así conmigo Haga así conmigo Ellos mismos no se han dado cuenta De la guerra que están peleando Tienen vecinos que son hechuceros Y hay una guerra terrible No sé por qué Dios me da esta palabra El diablo no va a poder contigo Lleva una marca en ese hombre Que dice Pastor evangelista Pastor evangelista Si te llama Dios A Culeman Elisa Cuidado hay una unción poderosa Ya me enredé en el cable Para que están aquí todavía Déjelo ahí Cuánto siente la unción Guay está libre Cuánto siente la unción Sabe algo Yo quiero seguir predicando Pero los procesos que esto ha vivido Han determinado Que los próximos que Dios va a traer Para tu vida No será así Pero yo veo una marca El tipo de rosa Te veo en campaña Te veo en actividades Te veo predicando bajo la chama Porque Dios te puso nombre Y Dios me dice Y es profeta Suena Suena Cuídala 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 Te lleno Te dice Dios Pelea Pelea guerrera Lo que te lleno Lo siento ¿Dónde está la gente de guerra aquí? Ufa Ayer Mayer 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 Lo siento La gloria Cándose Este es la gloria Y te pique espada Que la saque ahora ¿Dónde está la gente de guerra? ¿Dónde está la manguerita? La gente de guerra Vamos, saca de todo Nadie te va a detener Hay gente que está hablando una lengua misteriosa Que no hay cualquiera Que no debe ser que no me lengua Cuando sienten la gloria Adoradora del rey Adoradora del rey Tienes tiempo peleando una guerra Dice Dios Te doy la victoria Mira, 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 mira Vamos, bebé Acuérdate Alguien que me la cuide Por favor Ella está peleando una batalla Pero Dios te dice Dentro de la victoria ¿Cuánto sienten la gloria? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 se estaba hundiendo y los que estaban del otro lado ellos tuvieron que empezar a hacer señas aquí hay un misterio en medio del mar hundiéndote y haciendo señas la gente piensa lo que ellos quieran está en medio del mar se está hundiendo y está haciendo señas de que hay peligro pero la gente que son de visión se meten en la visión y dicen no no es que se están hundiendo es que vienen con una bendición grande y ellos necesitan ayuda hay gente que no es que se están hundiendo es que ellos necesitan ayuda no es que se están hundiendo vamos a tomar mi nombre pasó cuando están aquí ninguna gripe Dios llama a las cosas que no son hay algo que me impresiona la Biblia dice que había una mujer que era llamada la viuda de Nain su esposo se habría muerto entonces el único hijo que le queda también se le muere con tus problemas ahora hay dos muertos uno que ya está enterrado y llorado y otro que está a punto de enterrarlo alguien está aquí todavía pero la guerra se le hundieron a esta mujer hay mujeres que están viviendo una guerra melliza cuando están aquí todavía porque esta mujer estaba viviendo profeta era una guerra melliza hay gente que está viviendo una batalla melliza tú espale a alguien y dile por más que sea melliza la batalla no hay diablo que me detenga Jesús viene del camino la Biblia dice que Cristo venía entrando a la ciudad y la mujer venía con una guerra melliza arriba antes están aquí todavía pero cuando Cristo entra Cristo dice detengan el férreo hay algo que me impresiona esta mujer profeta nunca llamó a Cristo nunca dijo auxilio pero Jesús reconoció su problema su situación Jesús sabía que había una aflición dentro de ella Jesús sabía que venían con el muchacho cargándolo a punto de enterrarlo y Cristo dijo detengan dile a alguien detengan el férreo que el muerto no lo van a enterrar no, dime ánimo para predicarle por favor el barricano estaba lloviendo y yo me enchumé de agua la guagua yo loco por coger la guagua me voy a mojar pero yo no prediqué en ese culto ¿cuándo están aquí todavía? porque yo vine con deseo de presentarle una palabra a alguien y hay gente que vinieron con deseo de escucharle una palabra ¿cuándo están aquí todavía? hay gente que dijeron me muevo de mi casa pero no me voy sin la palabra que vine a arrebatar hay gente que dijeron yo vine pero no me voy vacía vamos yo vine a buscar una palabra y me la llevo yo vine a buscar mi milagro y no me voy sin él ¿cuándo están aquí todavía? dale un aplauso al señor fuerte así rapidito tomen lo que están por allá hay forma para acá por favor que salga de ahí venga que no está yo bien ayúdenme a predicar ayúdenme a la ministra salgan venga lo que hace un profeta también y écheme los amigos para que estén ahí por favor échame esa amiga que ya no vino tú veniste porque tú tienes a tratado en la mano tú eres el que tienes que andar regando tratado porque tú perteneces a nosotros tú no eres de ellos tú eres de nosotros Dios te trajo hoy ¿cuánto estaba aquí toda la Biblia? Dios te trajo hoy con un propósito échame los amigos para acá por favor tú eres cristiana échame para acá ven acá échame para acá pónamelo adelante échame para acá vamos agarrando todo esto de la mano agárrese con alguien de la mano agárreme a los amigos por favor hay amigos ven acá morenita la que vende con el teléfono qué bueno que veniste dile a alguien qué bueno que ella vino venga agárrate aquí en la cadena yo siento una unción poderosa cuánto siente la unción ven morenita ven acá ven que alguien te va a ayudar a el niño tranquila gloria a dios eres cristiano agárrate de la cadena entonces vamos vamos a prendernos es bien el tipo de la gorra para atrás viene con el tumbao y el amigo al lado vengan también agárrate de la cadena entró para acá vengan una relación nunca tan hermana sin compromiso si dios los doy gloria a dios siguieron dios le bendiga hay alguien más ellos vienen son muchachos de dientes no es que se van colado por allá están se van a agarrar profeta de la cadena en un rato los amigos no hay amigos los amigos por favor no hay amigos amigo 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 no hay moreno no hay amigo no hay todo lo que nosotras pueden agarrar de la cadena que es lo que está si o no profeta no hay agarra esa morena ahí agarra esa de la mano morena tú tienes cara de que te gusta comer mucho cuanto adora tú vas a ver evangélica que cuando te suelten el caldero te lo va a comer contigo con agarrote de ella proclame lo que no es como si fuera cuando están aquí el poder la visita madre dios madre dios madre dios madre dios madre dios todo lo que te hace la revolución se rompe hoy se quema hoy te suelta anda un samba un samba ahí está el fuego se quema 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 te quieren bailar moreno no quieren que lloren por ti levanta tu mano espiritu de dios ahora espiritu de dios ahora le hablo todo espíritu de las tinieblas ahora le hablo a todo espíritu de las tinieblas ahora hazle todo lo que quieras dar este cuerpo ahora la suerte en el nombre de jesús ahora el poder de dios la ropa ahora abre yo profetizo la unción sobre ella hazlo su mente aquí su corazón ahora la unción empieza a roparla ahora póngale la pan en el estomago rápido ¿te quiere reconciliar con Dios hoy? denle un aplauso a Cristo por ella yo acá yúlme ven órame por esta muchacha por reconciliación rapidito yo la trajo y ya no vino por venir veo pacto pacto generacionales que te persigue pero veo a Dios rompiendo como un martillo todo pacto diabólico hoy se rompe en el nombre de Jesús hasta su mente a Cristo su corazón ven acá hay un propósito sobre ti hay una marca de Dios fuerte y Dios por el tiempo te ha perseguido y te ha salido al encuentro y tú por el tiempo has querido rehusar el llamado y la marca de Dios en tu vida Dios tiene planes y propósitos contigo especiales ¿cuántos están en guerra? levanta su mano pero depende de ti yo aposto tu mente a la mente de Jesús en el nombre de Jesús y tu corazón pero hoy depende de ti los amigos que están ahí échemelo para acá por favor vengan écheme para acá por favor los amigos écheme eso muchacho por acá por favor pero depende de ti hoy ¿quieres a Cristo hoy? denle un aplauso por él o por ella ¿cómo es? yo veo en ella ¿cómo es? yo veo en ella no no es una muchacha y una muchacha con un corazón muy bonito ella vino yo no la llamé ella vino porque ella hoy quiere a Cristo ¿verdad que sí? denle un aplauso a Jesús por ella y ella quiere a Cristo hoy pásale para que yo no lo reposito no lo reposito no lo reposito tú quieres a Cristo hoy te quieres convertir mira no quieres a Cristo hoy yo te trajo hoy con un propósito ¿quieres a Cristo? denle un aplauso a Cristo por ella y ella quiere a Jesús también llorame por esa muchacha en el nombre de Jesús te convertiste ya que eres a Cristo hoy te quieres convertir a Jesús te quieres convertir denle un aplauso a Jesús por ella y llorame por esa muchacha profeta dime te convertiste te pareces cristiana yo veo más allá que bueno denle un aplauso denle un aplauso al señor fuerte te veo una marca sobre usted la que tiene la cantera color como kaki falda negra blusa como kaki sobre usted ve una marca pastoral ve una marca pastoral yo no la conozco yo siento noción ve una marca pastoral sobre usted y veo que has estado peleando en la guerra porque hay espíritu de enfermedad que han querido quebrantar tu cuerpo es así ven acá rápido por favor yo siento la unción ¿cuándo sientes la unción? que no se tulve por nada Dios tiene el dominio y el control de todos hay una unción de fortaleza que está empezando a fluir en su interior todo quebrantamiento toda guerra con espíritu de enfermedad hoy se quebrantan en el nombre de Jesús Dios te dice tú eres mi guerrera arrabasada la vaquima sabes lo que no me agrada de ti que en medio de todos los procesos aún te mantienes te mantienes te mantienes fiel y te mantienes peleando te mantienes peleando te mantienes peleando landa lama 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 lo es arrabasada la vaquima hay una unción poderosa hay una unción poderosa que está empezando a fluir en tu interior arrabasada la vaquima Dios te dice te traigo regalos te traigo regalos apunta la fecha voy a tocarla quien menos tú esperas para venderse en tus manos porque has estado esperando provisión y lo siento por profética hasta siente la unción profética lo que viniste a buscarlo y te lo llevas empuñalos 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 no viniste por venir arrabasada lama santa arrabasada quema la vaca llama empuña tu bendición que hoy te la lleva marco me veo un gigante cae por tierra te veo derribando un gigante ahora yo me estoy mostrando en el mundo en el espíritu cuídeme la moita el delito el delito cuídeme la cuídeme la cuídeme la cuídeme la cuídeme la cuídeme la acción poder poderosa sobre ella cuídeme la guerra por favor ¡Bien, bien, bien! ¡Denle un aplauso fuerte al señor! ¡Aplauda fuerte! ¡Aplauda fuerte! ¡Aplauda fuerte! ¡Aplauda fuerte! ¡Venga acá a sierva, la que tiene la blusa roja! Mujer de oración Hay enfermos que están esperando Por lo que tú portas Uta la masa Te dice Dios Tienes una mano milagrosa Ufandaica Y aquí hay gente que no cree en tu llamada Y en tu ministerio Dice Dios Fui yo que te puse ahí Nadie te mueve Adora Uma yama ye Uma yama ye Hay una unción Uta camasoma Que está empezando a ropar tu interior Ni capasoma Uta cata la masaya Veo la mano de Dios tocando tu espalda Porque hay dolor de las espaldas que te visitan Y veo a Dios pasando su mano por tu espalda Hay una unción sobre tu espalda Hay una unción sobre tu espalda Hay una unción sobre tu espalda Toda la violencia Hoy será De un fuerte aplauso al Señor